¿Qué pasa, groups? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, antes de nada, deciros que este es el segundo vídeo de una serie de vídeos, de una serie de tres vídeos, en los cuales estoy hablando del porfolio. El primer vídeo te lo dejo aquí arriba y abajo en la descripción tendrás los enlaces a todos estos vídeos. Dicho esto, proseguimos. ¿Cómo hacer o cómo construir nuestro porfolio? En el primer vídeo ya te comenté puntos clave que deberías de tener en cuenta en el caso de crear tu porfolio como desarrollador o desarrolladora frontend. En este segundo, lo que voy a hacer es enfocar una parte esencial que siempre y todo el mundo debería de tener en cuenta, LinkedIn. Parece que, bueno, pues parece que es un poco de broma y de hecho hay gente que dice, LinkedIn no sirve para nada, pero no sabéis lo grande que es la plataforma de LinkedIn. Tiene una segunda plataforma llamada LinkedIn Recruiter y básicamente es una plataforma donde los recruiters buscan empleo a gente que esté suscrita a LinkedIn. Por lo tanto, es muy importante que si quieres buscar empleo, para poder tener una búsqueda de empleo, digamos, pasiva, es tener un buen LinkedIn, porque precisamente dentro de LinkedIn nos pueden llegar y nos van a llegar ofertas de trabajo, muchas veces de Recruiter. No significa que esto sea la panacea, pero por supuesto, si estás buscando trabajo, es una de las mejores formas de poder tener tu currículum siempre perfectamente activado, estar 24 horas, 365 días online y que si alguien te quiere contratar, pues tenga la oportunidad directa de poder buscarte o de poder encontrarte, mejor dicho. Por lo tanto, ¿cómo vamos a enfocar el perfil de LinkedIn? Antes de nada, por supuesto, tengo una buena foto de perfil, esto parece una absurdez, pon tu nombre, esto parece otra absurdez y después pon tu cargo. Y ojo con esto, ojito, ojete, calor, con esta parte. ¿Por qué? Porque el cargo es esencial. Es decir, cuando un Recruiter busca dentro de la plataforma, por ejemplo, busca frontend, nos daremos cuenta que se puede buscar desarrollador frontend con un guión entre front y end, o desarrollador frontend con front espacio en, o también se puede buscar desarrollador frontend, todo junto. Y esto parece una chorrada, pero algo esencial y de hecho es algo que ocurrió, por ejemplo, en el directo o en el vídeo que ya subí aquí en YouTube, que te lo dejo aquí arriba y abajo en la descripción, buscando empleos, que cuando buscamos la palabra frontend todo pegado, esa es la palabra que al parecer es la que más utilizan dentro de todos los empleos, pues fijaros como primero busco desarrollador frontend, después busco desarrollo frontend y por último busco solo frontend. Te recomendaría que en el título, antes de nada, te metieses a LinkedIn Jobs, busques cuáles son las palabras más potentes para colocar dentro de tu perfil, como título de qué es lo que trabajas y por ejemplo, si fuera frontend te recomendaría poner toda la palabra al completo sin espacios. Si es backend, que fuese backend con toda la palabra al completo sin espacios y lo mismo con fullstack developer. Por cierto, una cosa importante, estaría genial que le dices a like y te suscribieses a este vídeo. Solo digo eso, me ayudaría un montón. Gracias. La segunda parte, después de haber visto todo esto, es la sección de trabajos. ¿Qué ocurre con la sección de trabajos? Bien, dentro de la sección de trabajos es esencial que tengas en cuenta que si acabas de terminar de estudiar un curso o un máster y no tienes ningún tipo de trabajo porque obviamente estás buscando tu primer empleo, no te preocupes en no tener nada de momento porque suele ser bastante habitual. Y en el caso en el que ya encuentres tu primer empleo, intenta siempre mantenerte el primer año. Ten en cuenta que a nivel de prácticas y a nivel de becas, habitualmente las empresas te pueden llegar a tener un año en prácticas. Cosa que a mí, sinceramente, me parece abusiva. Pero es la realidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que si puedes en tu primer trabajo estar un año, espectacular. Y intenta añadirlo, por supuesto, dentro de trabajos de LinkedIn. Ya que de hecho, cuando después de haber metido tu primer trabajo, ya vas a tener una buena experiencia. Parte número dos, también es esencial que si en la parte de trabajos no tienes nada como desarrollador o desarrolladora, porque lo acabas de estudiar, pero en cambio has trabajado de otra cosa, también deberías de añadirlo. Porque eso le va a permitir a la empresa tener en cuenta la experiencia que tienes, la no experiencia que tienes. Por ejemplo, hace poco hice un vídeo también hablando sobre la programación a partir de los 35 años. Vídeo que te dejo aquí arriba y abajo en la descripción. Y una de las cosas que ocurría, que además se fomentaron en los comentarios, es que había una ex alumna, Cristina, que comentaba que en su caso habían valorado mucho la experiencia previa. Por lo tanto, si has trabajado previamente, añádelo igualmente a LinkedIn, porque esa experiencia previa puede indicar que sabes trabajar en equipo, que puedes tener un contacto con el cliente o que puedes tener ciertas ventajas que a lo mejor alguien que nunca ha trabajado de nada no va a tener. Por lo tanto, la experiencia laboral siempre va a ser un punto. Intenta añadirla y sobre todo organizarla muy bien. ¿En qué empresa estuviste? ¿Qué papeles y qué roles ejecutaste? También, si puedes poner algún enlace a algún proyecto, estaría genial. Pasamos a otra siguiente fase. En este caso es la fase, yo creo, bueno, yo creo no, sé que es la parte más importante. La parte de las aptitudes. ¿Qué es lo que ocurre con las aptitudes? Las aptitudes son palabras clave que cuando un recruiter busca dentro del formulario que ellos tienen, las aptitudes que tú tengas y las aptitudes más validadas serán las que hagan que te posiciones por arriba o por abajo en la búsqueda dentro de LinkedIn. Por lo tanto, algo esencial que deberías de tener en cuenta es que añade tus aptitudes y al mismo tiempo piden que te las validen. Pídesela a un colega, pídesela a tus compañeros de trabajo, haz lo que quieras. Sobre todo si acabas de estudiar en un máster o si acabáis de estudiar en un curso, intentar validaros las aptitudes entre todos. Pequeño tip de hacker, esto es un poco malo y a lo mejor me cae dislike por esto, pero oye, es lo que. Por lo tanto, intentad en este caso siempre que las aptitudes estén validadas, porque las aptitudes van a hacer destacaros por encima del resto. Después hay otra parte bastante, bastante esencial que deberíamos de tener en cuenta y es el tema de los artículos destacados. Por ejemplo, no sólo en LinkedIn se pueden escribir post, se pueden escribir tal, no hace falta que escribáis post ni que escribáis artículos. Ahora, una cosa esencial que sí que deberíais de hacer es, si acabas de terminar tu máster, acabas de subir tu código a GitHub, que por cierto será el tercer y próximo vídeo, y al mismo tiempo nos encontramos que ya te has creado dos o tres páginas y están subidas como GitHub Pages, entonces añade ese enlace de GitHub Pages directamente a tu LinkedIn. ¿Para qué? Para que la persona que vea tu currículum, dónde has estudiado, dónde has trabajado o no, dependiendo de tu experiencia laboral, también tenga un enlace directo para ver esas páginas que te has maquetado, que te has programado tú mismo o tú misma. Por lo tanto, intenta siempre aprovechar el tema de los artículos destacados o proyectos destacados, ya que justo en esa sección vas a poder añadir todo eso que ha sido trabajando y que ha sido publicando en GitHub una y otra vez. Dicho esto, espero que todos estos trucos de LinkedIn te hayan servido. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo donde vamos a hablar o donde voy a hablar de cómo montarte un buen perfil en GitHub limpio y sencillo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, Kruk! ¡Chao, Kruk!